Traemos la hielera, llena, repleta de tamalitos, tamalitos. ¿Cuánto me vende todo el puesto? Flaco, aquí te voy a dar. No, si quieres de buen rodado, tú traes. La coquita, faltó. Y si nos la mide todas. Vamos a comprarle todas las manzanas a mi compadre. ¿Qué dice la bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este su canal, Luisito Delgado. Mi queridísima bandita, ¿cómo están? Espero que tengan un día bien chévere, bien bacano. Porque el día de hoy nosotros vamos a elaborar. Traemos tamalitos, mi gente, porque el día de hoy vamos a repartirlos con la bandita del crucero. Como ustedes bien nos recuerdan en el videíto que fuimos a grabar al crucero. Mira. Yo traje tamales, papá. Ahora no traje tamales, pero la otra semana me comprometen, les traigo tamalitos. Ahí cuando anduvimos ahí franileando, anduvimos ahí de limpiacoches. Llegamos y dijimos que íbamos a llevar tamalitos para lavanda. Unos refresquitos. Y le íbamos a pasar ahí bien chévere, bien chido. Y pues el día de hoy ya vinimos, ya pasamos a recoger los tamalitos aquí con mi comadre. Ahí les vamos a dejar sus redes sociales en la descripción para que vayan, hagan sus pedidos. El número de WhatsApp y todo el rollo. Le marquen, oye comadre, tengo un evento, tengo mucha gente que alimentar, necesito algo bien rico, bien sabroso. Pues son unos tamalitos y ya te las sabes. Ahí le dice, ¿sabes qué? Ocupo unos 200, 300. Tú me los acomodas en platito, en bolsita, como quieras. Y ella te los va a tener listos, pues pueden ir a entregártelos o puedes pasar por ellos. Pero el día de hoy nosotros pasamos por ellos. Vamos por unas soditas y luego vamos a repartirlos. Aquí en la banda botan bien chavocho, bien rico. Pero bueno mi gente, no la hago muy larga. Vámonos, ahora sí. Oh, WhatsApp, nigga. Súbete, súbete, sí, güey. Córrele, 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 córrele. Trépate, trépate, trépate. La mochila, la mochila. Córrele. Disculpenme, disculpenme. Me emocioné, me emocioné. Pensé que iba corriendo ahí a un lado del tren y ya me iba a subir a un lado y... Ah, no, la adrenalina. Pero bueno mi gente, no la hago muy larga. Ahora sí que vámonos porque esto se va a poner bueno. A ver, ven, vamos a ver qué me vas a comprar hoy. Una Mac. Cómprame esta Mac, tío. ¿Ya hace falta? Sí, mira. Lo que ganas en un año. ¿Cuánto es? 43 mil. No, hombre, ¿qué andas haciendo? Ni eso ganó en un año, perro. Gano mucho menos. Una Macbook. Soy una persona que viene y subsiste con el salario mínimo. Tienes los 1.200 a la semana. ¿Tú te vas a comer, burrito? Un chocolatito, dijo mi compadre. Bueno, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Bueno, es cierto. Nos estamos distrayendo mucho. Venimos por las cocas. Por los refrescos. Ya de aquí la maeta y el buen Frank, mi compañero, ¿no? Porque por eso la mujer era dejar la famadita. ¿Pero por qué venimos aquí a City? Coincidió que te da otro hermano. Porque mi hermana aquí anda. ¿La gente no conoce a otro hermano, o sí? Sí, en vivo la han visto. Pero en el canal creo que nunca la admitimos. Pero bueno, el chiste es que mi hermana aquí anda, anda comprando. Le dije, ¿hay cocas? Dijo, sí. Y bueno, necesito unos paquetes porque vamos a ir a repartir. Pero ando buscando en un layo. Ahí está, está ya. Vamos a ir buscándola porque... Miren, si ustedes la miran primero que yo, díganme. Levantenme la mano, abrítenme. Yo sí, tú. Porque la van a conocer luego, luego. Asegúndenme que soy yo, pero con pelo largo. Y ahorita me dicen ustedes si me parezco o no me parezco. Vamos a buscarla. No te vayan a confundir. Te vayan a agarrar mis montacorgas. Seguro, eso soy en menciones. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a transformarte en mujer, en uno, dos, tres. ¡Muestra! Y punto. Vas a estar como en el video del chavo que dice cuando va a aportar. ¡Muestra! ¿Ya has visto su video? ¿Cuál video? ¡Ay, qué bonita! De un chavo que va a aportar. No puedes comer, tío. ¡Ah, sí, cierto! ¿Cuántos están estos? ¿Tambaran, tío? ¡Ay, la trae 14 piezas! Trae sneakers, M&M, Nicky Wade. ¿Qué va a querer? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Chocolates! ¡Nicierén, Mickey Wade! ¡Burro, guay! ¡Burro, guay! ¡Burro, guay! ¿Y la de esta de 512, de 15? ¿Por qué? ¿Y si le pones dos de esta, ¿3 para acá? ¿Trae 12? No se puede. ¿Entiende? Esta es de 600. ¡No me agarradé, ¿ok? Ah, ya, ya, por los mililitros. Pero bueno. Vamos a ver qué compramos. ¿Cuáles llevamos a los chicos, a la chica? ¿Dos? Dos. Tres, 24. Yo digo que dos. Y nada más compramos una mililitros. ¿Tú qué opinas, Daniel? No, nada más. Mírenlo, ¿eh? Si les compramos, vamos para allá. Ya tenemos, ahora sí, las coquitas bien frescas, bien heladitas. Ahora sí, vámonos a repartir con toda la bandita. ¡Ánimo! Mi gente, pues ya llevamos las coquitas, ya llevamos los tamalitos calientitos, calientitos los tamalitos. Vamos a llegar aquí con la bandita de los cruceros y vamos a ver quiénes están porque acá sigue lloviendo. Ya se había quitado, pensé que ya iba a poder salir la banda a jalar, pero en realidad no, no se pudo. Todavía sigue lloviendo. La verdad que así, pues muchos no salen a trabajar, algunos sí, pero pues la gran mayoría se queda en casita. Ahorita vamos a ver quiénes están y a los que estén, pues les vamos a dar unos tamalitos. Ya vamos llegando aquí al lugar. Viene siendo Huerta de Hierro y Lincoln. Van a decir, ah, ¿por qué siempre por ahí, Luzito? Pues que aquí me queda cerquita de mi casa. Pura bandita conocida, pura bandita que sabemos que es chambeadora. Y pues mira, ahí anda mi compadre en muletas. Te voy a decir, era mi comadre. Acá veniendo sus artículos, también con lluviecita. Les vamos a dar unos tamalitos para aquí. Para que coman. Pues ahora sí. Nos llevamos todas las... No, hombre, es que se van a enfriar y luego no hay tanta banda. Le vamos a llevar aquí a mi amigo y a la doña. Un paquetito, su salcita y su respectiva coquilla. Ah, necesitas sacar las coquillas. Ahí está ahí las llaves. Necesitas sacar unas coquillas. Sáete un paquete para adelante, para que no. Hola. Aquí anda la maeta ayudándonos. La maeta supo que íbamos a regalar. Íbamos a hacer una buena obra y la maeta luego nos apuntó. Ella siempre está bien puesta para ayudarnos aquí a hacer... Porque sabe que después hay que ir al Cirlón. ¿Qué onda, maeta? Te andan quemando. Está de vacaciones. El día de hoy no hay que ir al Cirlón. El día de hoy vamos a ir al Super Salas. No, yo ahí traigo mi botana. ¿Ahí te ríes normalmente, mi amor? ¿No te ríes, mi amor, siempre? La tuya. ¿De qué crees que estoy lleno? ¿De qué crees que me enamoré de ti, mi amor? Por tu linda risa, tu sonrisa. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Espérame, déjame, bajo, déjame, bajo, déjame, bajo. Despacito, despacito. Espérate, cálmate, 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 cálmate. Y se marchó. Ay, al tiro. Cálmate, calmado, despacito. Doña, la vez pasada que vine dije que les iba a traer tamalitos a la bandita para que comieran. Ténganse, unas salsitas, ahí le voy a una suadita, mire. Acá mi amigo también, que se eche unos tamalitos. Ahí están calientitos, ahí te van a dar una suadita. Estamos esperando a la raza. No vinieron más, doña, ahora. No quisieron trabajar. ¿Desde qué horas está aquí usted? 12 del mediodía. Pero si todavía está lloviendo, así anda. No le importa. ¿Cuántos chimpayates tiene, si no es indiscreción? ¿Cuatro? No, sí, todos comen. ¿Cuál? Dijo mi papá. El señor ya trajo tortas acá. Ah, el doña trajo tortas también para la banda. Eh, saludos. No, doña, provechito, doña. Coma algo rico. Gracias, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver si llega más banda. Pero ya no se ve nadie en frente, ¿verdad? No, ahora no andan. No, ahorita vemos. A ver si al rato llega el de las flores, ¿verdad? Ya se tardó. Sí, ya no debe tardar mi compadre el de las flores. Nos vemos doña, gracias. Banda, pues ya llegamos ahí al crucero. Solamente estaba la doña que anda vendiendo sus artículos. Estaba mi compadre el de las muletas. Solamente a ellos les pudimos entregar porque ya no había más bandita. Yo ya cumplí. Ya vine. No había nadie en Challenge, ni Pex. Más que todo por el tiempo. Pero, compadre, ya le puedes avanzar. Ya, ya. Mi gente, tenemos otro compromiso. Este, como quiera, los tamalitos se van a regalar. Se van a entregar. Vamos a darle a la bandita que veamos así en los cruceros. Les vamos a estar dejando ahí unos tamalitos y una suadita. Para que, pues, comen algo. Algo rico, algo sabroso. Y, aparte, pues, se nutran, se nutran. Porque, recuerden que para andar chambeando chido, hay que andar bien nutridos. Para rendir, hay que andar bien comido. Y, pues, el día de hoy vamos a llevarles unos tamalitos. Acompáñenme. ¡Eh! ¡Qué rollo! Con la bandita de Total Play. ¿Cuántos son? ¿Quieres tamalitos o no? ¿Ya botanearon o no? De volada, de volada, de volada. De volada porque me cambié el semáforo. Gracias, gracias. Muy bien. Unas coquitas también. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ya. ¿Qué más ganado? ¿Qué más ganado? ¿Qué más ganado? ¿Qué más ganado? ¿Usted comare? Mira, llévalo una de comare también. ¿Cuánto es una coca? Una llave, nada más. Mira, le da las salsitas. Gracias. Claro. Pero... ¿Ya le tienes las salas? ¿Y faltaron tamales? ¡Corre! Venga, doña. Gracias, señor. ¿Ya? Ya estamos. Cuídense mucho. Apenas, mira. ¡Hey yo, what's up nigga! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Voy a echar gasolina? Ah, sí es cierto. Es que me iba a retornar por aquí, pero como los vi ahí, mira, me hubiera parado a ir a... No, después se le copia. Bueno, pues ya le dimos a la manita de Total Play, que se echen un taquito, que andan ahí en el crucero. ¡Y que se van a comer hoy Total Play! ¡Luego! ¡Muyense mucho! Este video no es patrocinado, pero... Total Play, si quieres que te haga alguna campaña, y quieres que colabore contigo en alguna campaña... ¡Háblele! Ah, no, eso no era. ¿Y me salen la deuda? No, no te creas. Amigos de Total Play, si quieren que participe con ustedes o colabore en alguna campaña, yo estoy dispuesto a colaborar. Ustedes háblenme con confianza. Chequen ahí mis redes sociales, ahí podemos hacer algo chido. Y pues bueno, promoción para nada pagada, pero ahí te va tu gol. No, ahí le dejamos a la bandita para que anden jalando chido. Ahí este, para que veas que si la bandita anda bien activa, bien a las pilas, es porque anda bien alimentada. Así que dale para los viáticos, cuando me los mandes así al crucero, le pedí una sodita. Pero bueno mi gente, vamos a llegar a echar gasolina porque el palomo también pide comida y ya le hace falta. ¿Qué dice? ¿Cuánto por todo el puesto? ¿Cuánto por todo el puesto? ¿Cuánto me vende todo el puesto? No, no se crea, yo no soy Yulay. No, yo quiero un vasito de frutita. ¿Qué le dijiste? ¿Qué cuánto por todo el puesto? Miren, me la pone... Ay bebé, pónmele y tantita piña, sandía y tantito mango. ¿Ya botanía o no botanía? Ya botanía. ¿Ya? Súchale. Yo que apenas le iba a cambiar... Mango, piña y sandía. Yo que apenas le iba a cambiar unos tamalitos por un vasito de fruta. ¿Te gusta la fruta a ti normalmente? Es algo, un snack saludable para la gente, para toda la familia. Yo también lo voy a pedir. ¿Claro? Es algo que... ¿Puro limón, carnal? Por favor. Mira, que te voy a poner unos tamalitos. Y una coquita. ¿Pues qué? ¿Necesita ahí para qué? Para que le eche a ella la... No, pero se los puse ahí para que los echara ahí adentro del vaso. Ah, dentro del vaso. Para que me los mezclara con la fruta. Ahora sí. ¿Tú, Mayita, qué vas a querer? Para mí sería mango. Ahí tengo que hacer un poco. Mira nomás, mira. Mango, poquito coco y... Está bien jugosa la piña. Está bien perro el mango. ¡Voy a la revisamos, banda! Es de refil. No, es que le digo que está bien rica. Y un igual, dos pillitos. ¿Estamos grabando? No, no, no se pure. Ahí va a salir en el video. Ahí manden saludos. Ahí está. A todos los de Torreón. Muchas gracias. Un saludote a toda la bandita de Torreón. ¿Qué parte de Torreón? De Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila. Ahí saluda a toda la banda. De Torreón, Torreón, Coahuila. Saludate. Ahí manda sus saludos. Arriba el santo. Ándele. Puro lagunero, ¿verdad? Sí, allá tengo familia yo también. Saludate para toda la familia allá de Torreón. Así es, sí se hace. Ándele, cuídense mucho. Uy, uy, uy. Ahí está, compadre. Ya está. Ahí estamos, mira. Ahí quedó. Gracias. Luisito Delgado, ¿verdad? Luisito Delgado con doble O al final. En todas las redes. No, 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 no. Gracias. Ya se le andaba leyendo su herramienta, perro. Todo por andarlo haciendo que venga por unos amanitos y nos dieramos bajado, pero sí. Estamos en rumbo a al otro punto donde vamos a ir a entregar los amanitos que quedan. Ya nos quedan, yo creo que menos de la mitad. Y pues ahorita los repartimos, los entregamos. Y vemos que... Estuvo difícil el tema de la lluvia. Sí, más que todo fue por la lluvia. Yo creo que después voy a... Es que, pues, según yo estoy cumpliendo con lo prometido, ¿verdad? No. La coquita faltó. Ah, que voy a agarrar. Póndele. Gracias. Ah, sí se alcanzó. Lo bueno es que el buen Frank está delgado, está ágil. Ni tanto. Más o menos, más o menos. Más o menos. Así dicen, compa. Pero bueno, ya vamos a hacer así ya, este, por el siguiente punto. Y ahorita regresamos. Donde nos quedamos tirados. Apenas, ahí en el videíto anterior. Ahí es donde nos quedamos tirados en el palomo. Bueno, ahí se cruce vamos a ir. A ver si nos encontramos a Don Juanito. ¿Cómo se llama? A Don Juanito, que es el que anda en el cambiador, que vende aguas. Vamos a ver si anda ahí y vamos a dejar unos tamalitos. Ese ya se portó chido. Este, se acercó él solo a brindarnos la ayuda. Y es poca gente la que en realidad hace eso. Este, de brindar la ayuda sin, al que la necesita, sin, sin que se lo pida. Y ahorita vamos a ver si está ahí para darle unos tamalitos. Y si no, pues, ahí en la bandita que está en el crucero. Pero bueno, vámonos mi gente. ¡Flaco! ¿Cómo andas, compadre? Echase un taquito, véngase. Echase un tamalito. Mire, ahí le van a su ojita. Vente, compadre, échate una. Mira, aquí son unos tamalitos. ¿No hay más raza por ahí? ¿No hay más raza por ahí? ¿Dónde anda? Háblale, háblale. Ahí casi lo voy a hacer. Echale para acá. Están los mis compadres de las flores. Hácelos mis compadres, díganme eso. Mire, estoy atrás. Mira, con el todo unos tamalitos. Mira, compadre. Están los tamalitos. Mira, compadre, a ti te voy a dar, porque eres de buen rodado. ¿Tú traes? ¿Traes con qué de eso, compadre? ¿Qué hago, compadre? ¿La salsita? Mira. Ahí hace un tamalito. ¿No hay más raza, blanco? Ahí, háblale, díle que sueles. ¿Votana? ¿También? ¿Todos? ¿Todos? Sí, le di a mi compadre, porque se veía que es de buen viento. Lástima. La lluvia para ellos no fue pretexto. Para los de Lincoln, sí. Sí, ¿verdad? Es que estás más pretexto. ¿Te fijas? Un puro señor adulto. Adulto. ¿Y ellos tienen tu primerizante, mira? Traes tu primerizante. Ellos ya saben qué rollo. Impermeables. Por lo regular. Impermeables. Impermeables. Los que faltaron allá en el puesto. Puro morro. Puro morrito. ¡Eh! El güero era el güero. ¡Adi, compadre! Mira. Unos tamalitos. Ya te un tamalito. Para que ande chambeando todo, Dar. Mira, ahí te voy a una suelita. Ándale, compadre. No te digas, uno. Y unos pa' mí, licitemos. Unos pa' ti, unos pa' mí. Unos pa' mí, unos pa' mí. No, no, ahorita. Ahorita aquí hay banda. Mira, allá está mi compadre. Botaneándoselos bien ricos. Qué bueno. ¡Copadre! Mira, échate un tamalito. Para que andes jalando bien pilas. Ahí estamos. Ándale, cuédate mucho. ¿Cuánto valen? Eres un tonto, muchacho. 10, ¿qué tal está la venta ahorita? Está tranquilo por el agua. Por el agua. Sí está bien calmado, ¿verdad? Está bien calmado. Yo veo que aquí normalmente hay más raza, pero ahorita hay poco, ¿verdad? Pues a los que andan limpiando, les perjudicó a E3. Machín, pues es que ellos no pueden andar con... ¿Cuántas son? Traigo estas y las... Traigo la mochila. ¿Y si las vendes todas? Sí. ¿Sí? ¿Sí nos las vendes todas? Ándale. Ahí te hablan. Pues vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas son? 21 aquí. Vayan haciéndole cuentas ahí la maeta. Oye, el video era uno. Andábamos regalando tamalitos a la banda de crucero, pero ya cobró un giro inesperado. Vamos a comprarle todas las manzanas a mi compadre, para que ya se vaya a descansar. ¿Diario vienes, Angel? ¿Las haces tú, carnal? Mira, voy contando. ¿Son seis? Sí, nosotros las... ¿Sí? Mi señora las hace. Ok. ¿Y ese? ¿Ya llevan tiempo? ¿Siempre venden? ¿Llevan tiempo vendiendo? Pueda de frío, mamá. Pueda de frío. ¡Sí! Sí, sí. ¡El calor las... ¡Eh! Veintiuno. Veintiuno. Veintiunas manzanas. Veintiunas. Veintiunas. Y en la mochila, ¿cuántos trae? Traigo cincuenta. Veintiunas manzanas. Veintiunas manzanas. Dale. Veinticinco. Veintiunas. Mira, mi compadre, mira. ¿Qué tal están? ¿Están buenos? Provechito, carnal. ¿Eso le ganas? Sí. ¿Cuántos trae? Son buenos. Treinta y seis. ¿Cuántos dan, maeta? No, está bien, está bien. Treinta y seis. Treinta y seis, cuarenta. Treinta y ocho, cuarenta. Cuarenta y cuatro. ¿Son todas? ¿Una coquita? ¿O qué? ¿Otro tablitos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tablitos? ¿Cuántos tablitos? Cuarenta y seis. ¿Hechos a los otros? ¿Son todas? Seguro. Sí, son todas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son cuatro cincuenta. Empresame, trescientos. ¿Aquí hay trescientos? ¿Aquí hay trescientos? A ver, mire. Cuéntela y cuéntale. Cuéntale. ¿Cuántos fueron? Cuántos fueron. ¿Cómo? ¿Cuántos fueron? ¿De una? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuántos son? No, cuarenta y cuatro. ¿Son cuatro cincuenta? Me sobran diez. No, no se crea. No se crea, no se crea. No, está bien. No, sí está bien. No se está bien, déjelos. Ya se fue a descansar, mire. ¿Cuántos son? Ya se va. ¿Mande? Ya se va. No. Por ahí va, por ahí va. Son dos. Qué padre. Ya, aquí primero. Y pues bueno, mi queridísima bandita, hemos terminado, hemos concluido con la entrega de los tamalitos. La verdad que están bien ricos, bien deliciosos. Nuevamente hacemos el agradecimiento a mi comadre y Selma Aga por los tamalitos. La verdad que están bien ricos, bien deliciosos. Si tú tienes un evento, si tú tienes... Si tú tienes un evento y quieres cientos, doscientos, trescientos tamales, aquí vamos a dejar sus redes sociales, su número de teléfono. Márcale y dile, ¿sabes qué comadre? Necesito cien, doscientos tamales. Ella te los prepara. Están muy ricos, recomendados. A toda la bandita les gustaron, a mí también. Y pues bueno, espero que les haya gustado este tipo de videos. Si les gusta, apóyenos, dale like, suscríbete, comparte. Y si no te gustó, pues simplemente muchas gracias por quedarte aquí a verlo. Ya te la sabes, haz del bien sin mirar a quien. Y mucho ánimo.